El nombramiento del nuevo delegado provincial del Consejo de la Judicatura, doctor Rubén Darío Hidrobo Muñoz, se conoció el pasado 27 de julio. A partir de esa fecha debió reunir todos los documentos habilitantes para la posesión efectiva. Este día martes 7 de agosto, finalmente en un acto masivo organizado por el Consejo de la Judicatura Transitorio, se posesionó a los delegados de todas las provincias del país, conociéndose que el doctor Hidrobo Muñoz empezará sus actividades ya en el despacho a partir de este miércoles 8 de agosto. Adicionalmente, se nos había señalado en semanas anteriores, en diálogo con el doctor Alexis Serazo, presidente de la Corte de Justicia a nivel provincial, hace falta un pronunciamiento del Consejo de la Judicatura en torno a las funciones específicas que deberá cumplir el nuevo delegado, tomándose en cuenta que en algunos casos deberá, si se quiere, tener la anuencia del presidente de la Corte para determinar algunas actividades. En todo caso, será en las próximas horas en que aquello se conozca de manera efectiva. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo. ¡Gracias!